Bueno, 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 yo no me voy a... O sea, no tenía planeado hacer nada de esto, de la Raptor, porque ustedes saben que yo siempre digo que esto es como bailar con tu hermana, ¿no? Cuando tú te metes a hacer este tipo de video, donde prácticamente estoy opinando de un camión que no he probado. Bueno, no lo he olido, no lo he tocado, pero desde ayer me están entrando una cantidad tan grande de preguntas, porque mucha gente, mira, ahí están las preguntas entrando. Mucha gente está esperando hablar de la Raptor, pero el evento de la Raptor no ha pasado. Lo que hicieron fue la presentación. Y la presentación es lo que nos dice Ford, y Ford ahora mismo, yo le creo totalmente lo que dicen, pero es, o sea, tienen lo que le llaman el line-up, la línea de producto más importante del mercado ahora mismo en esta clase. Y la tienen, porque tienen las Bronco, tienen la Maverick, las F-150, todo tipo de Bronco que son como tres o cuatro que ya le hemos probado. La otra es Raptor, la otra es Raptor de seis cilindros, y ahora esta es Raptor que llega. Pero no es el evento, o sea, estoy opinando por lo que estoy leyendo aquí, al mismo tiempo que ustedes. El V8 que tiene un rendimiento de 5.2 litros, sobrealimentado, con un intercooler, 700 caballos de potencia, supercargador, 640 libras de torque. Se siente poderosa, pero yo lo que quiero es, y por eso no hago este tipo de trabajo, ¿no? Yo lo que digo, y lo que quiero es lo siguiente. Yo sigo diciendo, hasta que yo no pruebe esto, de verdad yo, que la Ram T-RX, y yo no puedo leer la computadora ni la digital, porque si me quito los lentes no veo bien. Lo que digo es lo siguiente. La Ram T-RX, ¿ok? Que para mí, hasta que yo no pruebe esta, sigue siendo la bárbara, la bárbara de todo. Cuando yo me siento en ella, ya de entrar tú te sientes que estás en un lugar diferente, a una Ram regular. Los que han tenido la oportunidad de manejarla y sentarse, saben lo que yo estoy hablando. Segundo, las rancas, y yo no sé si ustedes ven aquí en las historias, en los ríos, en Instagram, en TikTok, cuando viene alguien y se le acerca a un supercarro de esto, que hace, bueno, la Ram, la Ram, la TRX, tú te sientas y tú sientes esa bestia. Cuando la arrancas, tú dices, ah, esto no es normal, aquí hay algo totalmente diferente. Y cuando andas en ella, aunque sea despacito, te sientes tan poderoso, es una cosa increíble lo que pasa, y eso pasa con la Ram. Estoy seguro que con esto, a lo mejor la supera, pasa algo que se parezca. No, 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 no. Pero de momento yo no la he probado. Esto es escrito, y repito, cuando tú me mandas, mira, las preguntas no paran, cuando tú me mandas a mí cosas así escritas como estas, estoy hablando, como digo yo, de lo que pica el pollo, porque yo no la he probado. Estoy leyendo lo que me mandó Ford, que está bien, todo es la cosa técnica. ¿Ok? Ustedes saben que ahora mismo yo les digo que yo amo las broncos, y es verdad. Mucha gente me está diciendo, no, pero hay problemas con los motores y con esto y con aquello, pero bueno, cualquier compañía que saca un carro puede tener problemas hasta que lo corrija. Mismo ha pasado con todas las marcas. ¿Ok? El bloque es aluminio fundido, 5.2 litros, 4 válvulas por cilindro, doble distribución variable independiente del árbol de levas. La caja de transferencia con sistema automático de tracción a las cuatro ruedas con dos velocidades con capacidad de remolque neutral. No paran las preguntas. Vamos a esperar el evento de verdad, ¿ok? Esto es, como digo yo, esto es noticia, nada más. Que la pueden ver en todos los lugares, estoy seguro hoy en día. La suspensión del frente es de doble horquilla independiente con un brazo de control inferior de aluminio fundido. Todo eso es para quitar, el aluminio es para quitar peso. Amortiguación de compresión continuamente variable de alto rendimiento. Presurizada con gas, controlada electrónicamente, los shocks son de Fox Racing. Tenemos ruedas de 37 pulgadas estándar en la Raptor R, la Raptor regular, eso es un accesorio que tienes que comprar aparte porque no son estándar. Y las ruedas son también de aluminio forjados, ya les decía, 37 pulgadas, pintadas de mate negro, mate para que no brille. Yo la vi hace poco cuando estuve, ya ustedes lo saben, cuando estuve en el evento de la Bronco. Allá, la Bronco que usamos para ir al desierto, no la Bronco Everglades. Gracias. Gracias. Es la Bronco Raptor. A mí me pareció maravilloso cuando al final la pasaron y la escuché. Y cuando la escuché fue música porque ni siquiera tú ves mucho, pero tú escuchas lo que está pasando y tú dices, holy shit. Y pasó por ahí que parecía un feroz avión, pero estaba muy lejos. ¿Ok? Y ustedes saben que cuando te van a vender un auto y tú vas a un concesionario, te sientas en el auto y por el olor ya te lo vendieron. Cuando tú cometes el error de entrar a un concesionario, sentarte dentro del auto, ¿ok? Y lo hueles, ya te lo vendieron. Ya te jodiste, papá. Ya lo vas a pagar, ya lo vas a comprar, vas a firmar el contrato. A mí me gusta tocarlo, sentirlo, pasarle la mano, olerlo y arrancarlo. Y eso lo haremos ya. Estoy seguro que eso lo haremos ya. Ahora, yo soy fan, número uno, de esto. Yo no soy fan de los superautos, no soy fan de nada de eso. El orden mío son las camionetas, después los mozos del caramericano, que me gustan mucho, que ustedes lo saben, que me conocen hace tiempo, ¿sabe? Y en ese orden, ¿no? Yo no me impresiono porque vi un Lamborghini, porque vi un Ferrari, no. Yo me impresiono con esto. Eso es más de este tipo de cosas en la vida mía. Y les voy a hacer otro video parecido a este, hablando, porque se me ha ofendido tanta gente cuando yo enseño los compartimientos en las camionetas y digo, no, que esto es para las armas. Hay mucha gente dando complaint por eso, quejándose por eso. Y vamos a conversar del tema. Porque cuando yo viajo a América Latina, que viajo bastante a todos los países de América Latina, a mí ni siquiera me dejan salir de los hoteles solo, en ningún país. ¿Ok? En la República Dominicana, Guaroa no me deja andar solo. Y a mí me encanta salir solo. En Costa Rica, mi amigo Nacho me dice, no, él no puede andar solo, que mira, que, que. En Argentina no me dejaban salir solo. En Brasil no me dejaban salir solo. En Perú, el taxista que me llevó al aeropuerto en Perú, cuando me llevó al aeropuerto y me dejó, me dice, te salvas, que no te secuestré. Y yo lo miré así y yo no lo podía creer. Entonces, vamos a hablar del tema. ¿Quieren que discutamos del tema? Son compartimientos que tienen las camionetas. Y podemos hacer un video específicamente de ese tema. Así que si lo quieren, me avisan que lo hacemos. Encantado la vida. Y esperen mi video de la Raptor, de esta Raptor, que ya lo haré cuando sea el evento oficial en la invitación. De momento, esto que estoy hablando, es como digo yo, es como bailar con tu hermana. Es papelito habla. Papelito habla, papi. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!